Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de Sina S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre las regiones de Costa Rica, regiones importantes para el desarrollo del país, donde viven tantos costarricenses como los que viven en la parte central del país y quienes experimentan condiciones sociales y de desarrollo económico muy diferentes a los que se dan aquí en el Gran Área Metropolitana. Por eso hoy vamos a hablar sobre esta urgencia de tener un desarrollo regional y territorial equitativo y sostenible. Para hablar sobre este tema nos acompañan en esta oportunidad Fernando Montero Cordero, quien es académico de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional. Gracias Fernando por estar una vez más en Una Mirada. Gracias igual por la invitación. Buenas tardes. También está con nosotros Melvin Bermúdez Elizondo, quien es académico e investigador y extensionista de la sede regional Brunca de la Universidad Nacional. Gracias Melvin por estar aquí con nosotros. Ustedes se han hecho una buena manejada para llegar acá. Bastante, bastante. Con todo gusto y vamos a ver cómo contribuimos al pensamiento. Gracias. Y también está con nosotros Martín Parada Gómez, quien es el vicevector de Extensión de la Universidad Nacional, reconocido extensionista. Gracias Martín por estar una vez más con nosotros. Muy buenas tardes y gracias a usted y a mis colegas por estar compartiendo este espacio. Claro que sí, un espacio bien importante. Bueno, en general las universidades públicas, pero muy específicamente la Universidad Nacional, siempre hace un llamado a voltear la vista hacia las regiones del país. Y pues esto lo ratifica el Índice de Desarrollo Social 2023, en el cual se evidenció que si bien las condiciones socioeconómicas no han variado considerablemente en los últimos años, pero sí en las ciudades que están en el centro del país, las personas gozan con índices de desarrollo social más favorables, se ubican en los quintiles más altos y tienen mayores oportunidades. No obstante, una vez más se reitera un llamado de atención que se ha hecho en las últimas décadas, creo yo, sobre la importancia de mirar hacia las fronteras y las costas, porque los índices de pobreza, de desigualdad, poco acceso a oportunidades y ahora se suma a los altos índices de violencia, nos hacen realmente un llamado de atención sobre la urgencia de que el Estado, el gobierno, las instituciones costarricenses y todas las demás personas que formamos en este país, pues miremos hacia las fronteras y las costas, hacia las regiones, para promover un desarrollo equitativo para todas las personas que viven ahí, tan costarricenses como todos nosotros. Efectivamente, Maribel, creo que para nadie es un secreto que tenemos décadas de seguir con un problema que es estructural, ¿verdad? Que a pesar de que han habido políticas, algunas no muy claras, pero otras sí muy claras, respecto a cómo abordar el tema de desigualdad en los territorios, no hemos llegado a la enclavo. Básicamente tenemos una alta concentración de población en la área metropolitana con mayores accesos a trabajo, a educación, a salud, a bienestar en general y se hemos descuidado las regiones, ¿verdad? Las regiones han sido descuidadas fuertemente y creo que tiene que ver mucho, no sé qué piensan los compañeros, pero a mí desde mi punto de vista me parece que tiene que ver mucho con el desarrollo interinstitucional del Estado, donde no hemos logrado dar el clavo respecto a dónde tenemos que canalizar nuestras energías. Y para mí un elemento importante es la generación de empleo, la generación de trabajo, de emprendimientos que puedan mejorar las condiciones de ingresos de las familias, que creo que es lo fundamental en estos momentos. Una de las emergencias más grandes que están viviendo las familias ahora es que no les alcanzan dinero. Y esto es el índice de desarrollo, estás contestado precisamente en eso, en si tengo el plato de comida en la mesa, si puedo acceder a la educación, si puedo acceder a la salud. Y esto es elocuente, la gran área metropolitana absorbe la mayoría de los servicios, de los bienes, es más, hay prácticamente una reimportación desde las zonas regionales hacia el centro, pero no del centro hacia afuera. Esa devolución del centro hacia afuera no existe, o es mínima. Entonces, encontramos a regiones totalmente desoladas en términos de apoyo. Como bien lo señala usted, creo que las universidades y el sector público tienen un compromiso y un reto muy grande. Y ese compromiso es llegar a los lugares donde más se requiere esas necesidades de abordaje. Sí, inclusive esto que está apuntando Fernando, de esa concentración que se da en el centro, pues también sucede en las regiones. Vamos a ver, en las regiones tenemos cantones que concentran la mayor cantidad de población en cada una de esas regiones y tenemos en su periferia otros cantones y otros distritos que se van despoblando, digamos, paulatinamente. Van emigrando del campo a la ciudad, ¿verdad? Y evidentemente hay una mayor concentración de servicios, mayores problemas en términos sociales y uno lo puede observar. Bueno, San Carlos en la zona norte es el centro de desarrollo, Pérez Celedón en la región Brunca, probablemente Liberia en la región Chorotega, Guápiles, ¿verdad? Pocosí en la región, digamos, Atlántica. Y se está reproduciendo ese modelo que tampoco ha llegado a ser satisfecho, inclusive, o atendido por la institucionalidad. El otro día dan las estadísticas de la ejecución presupuestaria de Limas en la región Brunca. Y cuando vemos los índices de desarrollo social de los distritos 2013, 2017, 2023, resulta que ninguno ha logrado, digamos, progresar en su nivel. Y entonces el asistencialismo como tal ha sido una medida paliativa, pero yo creo que equivocada para poder, digamos, llegar a propiciar ese desarrollo de empleo, ese desarrollo de condiciones para que la población pues tenga mejores calidades de vida. Claro, yo le sumaría a estas asimetrías primero a reconocer que Costa Rica es dos Costa Ricas, o dos o tres, la Costa Rica pobre y la Costa Rica rica. El Valle Central históricamente ha sido un espacio geográfico que ha tenido una evolución económica, social, cultural y ambiental incluso muy ejemplar comparado con el desarrollo de los otros cantones y distritos. Entonces, hay que reconocer que las regiones y los territorios son muy asimétricas. Y basta ver con el desarrollo social qué es lo que pasa en salud, qué es lo que pasa en educación, qué es lo que pasa en transportación y dotación de bienes públicos. Entonces, las posturas políticas de los distintos gobiernos han concentrado la asignación de los presupuestos públicos en aquellos cantones, en aquellos distritos donde están los votantes. Y voy a introducir esa dimensión política ahí, porque efectivamente cuando usted ve el índice de desarrollo social, el índice de desarrollo de competitividad, encuentra al desnudo las asimetrías territoriales y regionales. Entonces, usted encuentra un cantón como Belén, donde Belén es... Mire, en Belén usted encuentra los deportistas mejor preparados del país. Belén en Juegos Nacionales gana. San José en Juegos Nacionales gana. ¿Por qué? Porque el arte, la cultura, el deporte y la recreación se desarrolla por sus cantones, por sus gobiernos locales. Pero usted transita hacia Huatú, Zupal y los chiles. Entonces, usted se encuentra una institucionalidad falseada en los gobiernos locales, donde efectivamente no tienen dotación de impuestos, porque los niveles de ingresos familiares, Maribel, son muy bajos y muy limitados, donde los ingresos mínimos se alimentan, tal vez con suerte los salarios mínimos, que andan por 360 mil, 380 mil pesos para una familia de tres o cuatro miembros. Cosa que en el Valle Central usted encuentra ingresos de tres, cuatro millones de colones en grupos familiares, donde eso le permite un nivel de liquidez para poder superar ciertos niveles de demandas sociales para el bienestar de las familias. Y entonces las asimetrías empiezan a abrirse, a abrirse, entonces usted transita en Guanacaste, los distritos más pobres, Nicoya incluso, incluso algunos distritos de Liberia. Cuando usted se pega la línea fronteriza, la cruz, y si no se pega la línea fronteriza, se corre más para acá, encuentra en Cantón, en el distrito de la cruz, Guanacaste, en Santa Cruz, perdón, unos grandes vacíos. Y si transitamos hacia el sur, como lo decía Melvin, en lo que le llamamos el sur-sur, que no deberíamos de llamarle así, pero usted encuentra Ciudad Neyli, comunidades como Laurel y otros distritos donde el desarrollo no llega. Pero Maribel, usted encuentra una gran diferencia, en donde se concentra la institucionalidad pública del país en materia de bienestar social, hospitales, escuelas, centros de atención de ancianos, está concentrada en las provincias del Valle Central. Y eso nos lleva a grandes asimetrías. Exactamente. Y asimetrías que tienen mucho tiempo de existir, que solamente se han ido profundizando con el tiempo. Entonces, eso es cuando una se pregunta, ¿qué nos falta? O sea, ¿por qué no hemos volteado la mirada, como he dicho, durante el programa, hacia estas regiones que son tan importantes para el desarrollo del país? Por eso, hablamos con Laura Fernández Delgado, ministra de Planificación del actual gobierno, quien enumeró a una mirada las líneas de trabajo prioritarias y dejó claro que todas tienen un enfoque de desarrollo regional y territorial. Este gobierno empezó desde la formulación del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública con un plan regionalizado por primera vez. Eso quiere decir que las principales metas sectoriales están desagregadas a las regiones. ¿Qué quiere decir eso? Le voy a poner un ejemplo práctico y es solamente un ejemplo, pero en otros planes de desarrollo, por ejemplo, venía la meta de construir 100 escuelas, pero no decía a dónde. Entonces, la tentación de las instituciones era construir esas 100 escuelas donde sea más fácil cumplir la meta. ¿Y dónde cree usted que es más fácil cumplir esa meta? ¿En San José o en Heredia? ¿O en la zona sur? ¿En la región Brunca? ¿En la región Huétar Caribe? ¿Huétar Norte? Bueno, en este Plan Nacional de Desarrollo hicimos el ejercicio en todos y cada uno de los sectores, retomando el ejemplo de poner construir 100 escuelas, pero de las cuales 25 van a ser en la región Chorotega, 30 en Huétar Caribe, 15 en X, etcétera. Ese, creo yo, fue el primero de los más grandes saltos cualitativos que hemos dado para volcar la mirada al cierre de brechas de desarrollo que enfrenta nuestro país. Ese ejercicio, incluso si a mí me lo preguntan, si me lo preguntan, creo que esa es la más grande herencia que yo le voy a dejar al modelo de planificación de nuestro país en mi ejercicio como ministro. Un Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública regionalizado, con metas regionalizadas y seguimiento de su ejecución regionalizado. Por otro lado, nosotros nos encontramos en este momento implementando toda la Ley de Desarrollo Regional, la Ley 10.096. Hemos constituido agencias regionales de desarrollo en las principales regiones periféricas del país. Tenemos pendiente la región central porque estamos esperando que las nuevas autoridades municipales asuman, pero la AREDE, la Agencia Regional de Desarrollo, pues va a ser este nuevo modelo de gobernanza para la identificación y priorización de proyectos de desarrollo para las regiones. Adicionalmente, mi plan se encuentra avanzando en la primera política nacional de desarrollo regional. Este país no ha tenido una política pública en esta materia. política pública que vendrá acompañada con los diferentes planes regionales de desarrollo que van a ser especie de planes de acción de la política pública. Todos y cada uno de ellos formulados con la visión del plan estratégico nacional como centro de la planificación de nuestro país, como instrumento base de planificación de largo plazo. Recordemos que el plan estratégico nacional que está regionalizado también tiene una visión al año 2050. Dentro de las prioridades, bueno, la prioridad número uno, como le indico, el gobierno de la república es cerrar brechas de desarrollo y por eso todos los instrumentos de planificación y por añadidura de presupuestación y de rendición de cuentas se han abocado a emplear un modelo regionalizado por primera vez en nuestro país. Entonces, el problema parece que se tiene claro desde hace mucho tiempo. No obstante, la situación prevalece y ahora se suma, no es casualidad, resulta que en estas regiones y territorios donde tenemos los mayores índices de pobreza, el menor acceso a las diferentes instituciones, son también donde se están dando los mayores índices de criminalidad en los últimos tres o cuatro años. Hay una correlación entre pobreza y delincuencia y demás hechos negativos que puede tener el país. En lo particular considero que hay este distanciamiento, hay como una especie de islas institucionales, ¿verdad? Que cada una hace su trabajo en forma individual y la coordinación o la ausencia de una coordinación no ha permitido que los presupuestos y las acciones que se tienen a mejorar estas regiones sean palpables. Entonces, observamos, por ejemplo, cómo el INAH hace un trabajo, el IMAH hace otro, el INEH hace otro trabajo, todos hacen trabajos individuales, pero no existe un elemento común que particularice digamos las acciones. cuando estábamos trabajando con el Plan Nacional de Desarrollo nos dimos cuenta, por ejemplo, que el accionar de los cogestores en el IMAH era extraordinario. ¿Por qué? Porque el cogestor llegaba a la comunidad, llegaba a la región, recababa la información de la familia e iba con los problemas, ¿verdad? Institucionalmente los solucionaba, ¿verdad? Volcaba la información que recolectaba con la familia y decía, bueno, a esta familia le falta capacitación en esto para hacer un emprendimiento, los chicos no están en la escuela, hay decepción estudiantil, esta persona ocupa este otro tipo de alojamiento, necesitan atención médica. Entonces, esta serie de situaciones que recogía el cogestor le facilitaba institucionalmente a todos los elementos necesarios de la familia para poderlo satisfacer. ¿Por qué no hemos emulado eso? ¿Por qué eso que ha sido exitoso no lo hemos emulado a nivel nacional? ¿Por qué no lo han hecho también los gobiernos locales? Hay un divorcio, el gobierno local va por un lado y el institucional nacional va por otro y esta necesidad de complementaridad se puede lograr cuando trabajamos con esos enlaces como los cogestores, como las personas que conocen dónde está el mal y me parece que particularmente esta delincuencia estalla por la ausencia inevitable de constitución de empleos y me parece que eso es fundamental. Uno de los elementos que hemos recabado entre los proyectos de la universidad nacional y que hemos preguntado ha sido que el segundo factor más importante por los cuales las personas se dedican a eso es por la ausencia de empleo. ¿Verdad? Hay factores que ahondan más y preocupan más como es la necesidad del alimento. Entonces, la gente se ve forzada al no tener trabajo y no tener ingresos regulares a hacer otro tipo de actividades donde siempre gana el delincuente, ¿verdad? Donde gana el narco, donde gana el que soborda, donde gana el que ampara o hace la mampara para poder hacer sus trabajos. Por supuesto que nos está golpeando, pero nos golpea porque nos hemos dejado que esa actividad nos golpea a nosotros. Tenemos las herramientas, hay presupuesto, hay institucionalidad, pero no hay coordinación. Y para muestra un botón, para muestra un botón, empezamos viendo una capacitación en Punta Arenas, ¿verdad? de una institución pública y a los tres días llega otra buceta con otra capacitación haciendo lo mismo. Repetimos, duplicamos acciones y no concentramos esa institucionalidad. Coordinaciones que nos hacen falta, de eso vamos a hablar al regresar de este bloque. Quédese con una mirada que ya volvemos. Regresa usted a una mirada del programa de la Universidad Nacional y de Sinar, que sea hoy con el tema de la importancia del desarrollo regional y territorial en Costa Rica, porque la mitad de la población vive fuera del Valle Central y es gente que, como usted y como yo, pues también quiere tener oportunidades de trabajo, oportunidades de educación, un mejor futuro para sus hijos e hijas. Y precisamente conversábamos, ¿verdad?, de que esta es una situación de la que se viene hablando hace muchas décadas y que ya, ¿verdad?, tiene tintes como urgentes. Evidentemente, aquí lo que hace falta, ¿verdad?, es una mayor coordinación interinstitucional y en este sentido fue que se aprobó la ley 10.096 que empezó a regir en octubre la ley de desarrollo regional que crea las agencias regionales de desarrollo. Melvin, usted es el presidente de la agencia regional de desarrollo de la región Brunca. ¿Cuál es la idea de estas agencias? ¿Cuál sería el trabajo que vendrían a cumplir? Bueno, primero que todo, más que también un proceso de coordinación, yo creo que lo que ha faltado es también mucha articulación, porque puede ser que las instituciones coordinan, pero no articulan. Entonces, si usted nada más coordina y no articula, pues evidentemente va a haber una limitación. Las agencias regionales de desarrollo llamadas AREDES vienen a sustituir lo que en su momento eran el COREDES, que básicamente es un órgano donde hay una participación ciudadana, una participación académica, una participación del Poder Ejecutivo y una participación inclusive de la sociedad civil y de la institucionalidad y la empresa privada está constituida por 17 miembros, ¿verdad?, donde al menos en las regiones hay tres representantes de gobiernos locales. ¿Qué hace las AREDES? Las AREDES lo que hace y esto es algo interesante, que ahora es una ley que es vinculante y al ser vinculante significa que las instituciones a la hora de desarrollar los proyectos tienen que desarrollarlos sobre una vía, ¿verdad?, sobre una orientación y en este sentido es importante también rescatar que tenemos un plan estratégico nacional al 2050, inclusive en las regiones hay unos planes regionales, está el Plan Nacional de Inversión Pública e inclusive están los Consejos Territoriales de Desarrollo. Todo eso tiene que estar completamente alineado, ¿verdad?, para poder trabajar en pro de atacar esos problemas que tienen, digamos, un factor denominador común y que tiene que ser la generación, como decía Fernando, de fuentes de empleo. ¿Cómo desde la institucionalidad pública podemos generar los habilitadores y los impulsores para que se pueda desarrollar? En las regiones periféricas si hay empleo, las personas prefieren vivir en el campo que no en la ciudad, eso lo tengo claro, pero evidentemente cuando usted no tiene las condiciones para poder vivir, desarrollarse, acceder a la educación, acceder a los medios, va a tener que irse a los centros en cada una de las regiones y de ahí brincamos al centro, digamos, de la GAN. Entonces, las agencias, las AREDES, tienen ese gran reto, es un reto de poder generar algunos lineamientos y poder articular los diferentes esfuerzos desde la institucionalidad pública y con un elemento que yo considero que es fundamental, que es las alianzas público-privadas y que hoy tienen que ser también un mecanismo en el cual podamos, digamos, gestionar ese desarrollo en cada uno de los pueblos. Yo ahí le sumaría a lo que mi colega y académico de la UNA, Melvin, señala, es que la estructura de gobernanza como sistema tiene que articularse en el territorio. Pero entonces, ¿a partir de qué nos articulamos? Hay que articularse a partir de las necesidades y demandas sociales de las comunidades porque si no las soluciones vienen impuestas por la institucionalidad pública o incluso privada. Y ahí la ley que usted, Maribel, muy bien señala, la ley 10.096 de regionalización, para mí es una ley bien concebida. De las pocas leyes que yo podría reconocerle cosas interesantes para el bienestar de la ciudadanía costarricense es esta ley porque reconoce una estructura multinivel en el territorio. entendiendo el territorio no sólo como aquel espacio geográfico que delimita una región de otra, digamos, la región Chorotega, la región Brunca, sino que parte de la dimensión de la dotación de recursos productivos que tiene, pero además reconoce una serie de problematizaciones propias porque los problemas de la salud en la región Brunca son distintos a los problemas de la salud de la Chorotega o del Pacífico Central. Y en ese marco intenta cubrir un vacío que Fernando lo señaló muy bien es cómo logramos una articulación pero entonces a partir de qué nos articulamos. Tiene que ser a partir de la atención de las necesidades y demandas de las comunidades porque si no se vuelve todo impuesto. Pero además usted tiene que preguntarse ¿hay institucionalidad pública en el territorio para poder solventar o contribuir a algunas de estas necesidades? Entonces, ve lo que encontramos en esa estrategia multinivel, Maribel, a las universidades para el tema de educación, a los centros de formación académica técnica por parte del INAH, al Instituto Mixto de Ayuda Social haciendo transferencias sociales para apalear de alguna forma los grupos familiares que son muy golpeados socialmente y que no tienen ingresos disponibles para poder sortear las necesidades familiares. Pero además usted le suma al INDER, al Instituto de Desarrollo Rural impulsando proyectos socioproductivos. Entonces, si ese conjunto de la institucionalidad pública no del paso de articularse, entonces usted lo que tiene son iniciativas particulares, especializadas, individualizadas que al final terminan, Maribel, atomizadas. entonces encontramos un problema de pobreza, un problema de desigualdad, un problema de falta de oportunidades, un problema de profundización del desempleo en las comunidades donde usted dice que es raro, hay presupuestos públicos pero el problema de pobreza no baja el 20%, en el mejor de los casos en algunas comunidades. Entonces, esa articulación, la ley, yo lo celebro así y a los autores agradecerles que hayan hecho ese esfuerzo porque ahora en los consejos, en los aredes que decía Melvin y que sustituyen a los coredes le permite articular esa institucionalidad y yo digo que eso es muy bueno para las universidades porque los presupuestos públicos de la educación superior pública que han sido restringidos nos dan la posibilidad de articularnos con el INA, con el Ministerio de Trabajo, con el INDER, con el MAC para poder ayudar a contribuir al desarrollo del país. Importante, solo porque lo quiero ligar con el video, usted mencionó algo muy importante, Martín, trabajar según las especificidades de cada región y de cada territorio. De lo mismo conversó con nosotros Ángela Aguilar, alcaldesa de Heredia. Heredia es una provincia que en el Índice de Desarrollo Social pues sale bastante bien, no obstante, ellos detectaron que Vara Blanca se les está quedando atrás y decidieron trabajar específicamente con este lugar para detectar qué es lo que necesitan para mejorar en su Índice de Desarrollo Social. Veamos lo que nos contó. La Vara Blanca es el distrito nuestro que tiene el 92% del territorio. De los 282.6 kilómetros cuadrados que tiene nuestro cantón, el 92% es Vara Blanca que es un distrito rural con gran oferta digamos en la parte turística pero que apuesta a lo que es la sostenibilidad y al ambiente y a toda la parte de turismo rural comunitario es uno de los distritos con menor índice de desarrollo entonces ahí estamos también invirtiendo fuertemente en este momento este año iniciamos con la construcción del centro de salud un edificio moderno dos pisos con ascensorio y todo ya se inició la construcción lo estaba financiando al 100% la municipalidad heredia igualmente estamos con la compra del terreno para que se construya un centenario con el INDER y con el MEP estamos coordinando para la compra y construcción del colegio Vara Blanca colegio rural ya la municipalidad en su momento hace ya varios años dio la mano para el apoyo y la coordinación para que cerca de 22 personas agricultoras tuvieran una parcela y ya en este momento se estudiaba Vara Blanca antes ellos pagaban 700 mil con la de alquiler y todo ahora lo que pagan nada más es un canon al INDER y hay todo un desarrollo en la parte productiva de fresas entonces hemos estado invirtiendo fuertemente nosotros tenemos la zona de la legua en Vara Blanca que no tenía camino es importantísimo atender el desarrollo a nivel regional porque no podemos los cantones seguir considerándonos como islas realmente si queremos desarrollo tiene que ser a nivel regional de forma que los cantones nos ayudemos y estamos tan convencidos de eso que los 10 alcaldes de la provincia de Heredia firmamos un convenio de cooperación a nivel de todas las áreas y también que permite lo que es la transferencia económica para proyectos que beneficien la parte regional y también para la atención de emergencias y la gestión de riesgo un ejemplo de esa importancia de conocer esos territorios esas regiones esos cantones uno por uno conocer a nuestra Costa Rica los 84 cantones y no solo trabajar ciertas regiones porque son de un interés político o económico para determinado grupo de la población y Maribel y compañeros estamos también en una coyuntura muy interesante yo le decía a los compañeros de las Aredes que recién estamos con el plan de trabajo para los próximos dos años pero también recién inician al menos en la región Brunca siete nuevas alcaldías de las cuales prácticamente ninguna digamos se está repitiendo ningún alcalde entonces pueden tener una visión de desarrollo de ocho años y podríamos trabajar en un plan articulado porque al final de cuentas está la institucionalidad está la Aredes pero hay un gobierno local y ese gobierno local debería estar propiciando digamos el desarrollo y dentro del gobierno local están los concejales de distrito que son los que llevan esas necesidades específicas de esas comunidades al consejo municipal para tomar decisiones en infraestructura vial para tomar decisiones en infraestructura pública y creo fundamental y este gobierno también ha hecho creo que una apuesta interesante en darle un mayor margen de acción a las asociaciones de desarrollo integral que ya no sean simple y sencillamente administradoras de ese salón multidoso de la cancha para hacer una fiesta anual patronal sino que sean agencias de desarrollo que evidentemente lleven digamos o propicien actividades generadoras de empleo generadoras de ingreso dentro de las comunidades para así evidentemente ir protegiendo que esa migración del campo a la ciudad se vaya conteniendo y se puede ir conteniendo siempre y cuando exista esa posibilidad y tema aparte también y relacionado que a veces decimos bueno y quiénes van a ser los productores de frijoles en los próximos 20 años así es quiénes van a ser bueno pueden ser los hijos de los productores sí sin embargo tiene que haber un proceso que yo creo que en las regiones es particularmente notorio y tiene que haber un proceso de innovación y un proceso de transformación productiva para darle un mayor valor agregado y las universidades tenemos un gran trabajo por hacer por ejemplo el potencial que podemos tener nosotros en capacitar digamos a las personas de las comunidades en una segunda lengua cómo podemos transformar en la parte de innovación tecnológica y al menos nosotros en la serie General Bunka tenemos un excelente departamento de inglés un excelente programa que podemos perfectamente digamos ampliar y poder satisfacer esa necesidad y ahí la institucionalidad pública y las universidades dentro de las áreas pues funcionan perfectamente a mí lo que me preocupa particularmente que me parece cierto formidable la formulación de esta ley que como dijo bien compañero Melmin es vinculante significa que es de acatamiento pero hay un término aquí importante bueno aparte de ver el perfil de los territorios y de las regiones de ver ese perfil de poder determinar demográficamente las características propias me llamaba la atención mucho cómo va a ser la participación de esas 17 personas y qué tipo de participación van a tener porque uno de los planteamientos que se ha generado siempre es el que toma las decisiones no necesariamente es el que conoce el problema entonces si es realmente una participación directa quienes van desde las comunidades a decir estas son las necesidades o estas son las soluciones porque los mismos territorios tienen las soluciones ellos mismos conocen sus problemas y tienen las soluciones y algo muy importante que me parece que esto de retener el capital humano de la región es extremamente importante vemos dentro de las universidades que nuestros chicos se gradúan y van a la área metropolitana bueno ¿por qué no se quedan en sus territorios? precisamente porque no tenemos identificado a través de indicadores propios regionales caracterizados únicos y exclusivos estas dimensiones las demográficas las de las capacidades que tienen del sistema de emprendimiento del sistema colectivo nacional es decir nacionalizamos todo nuestra encuesta nacional ingresos y gastos no diferencia absolutamente nada no tiene diferenciadores de los sectores nuestra encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples tampoco tiene diferenciadores para estas situaciones al no tenerlos pues los perfiles que tenemos son generales entonces muy a propósitos estas agencias podrían valorar el hecho de crear sus propios indicadores regionales quiere por mí permitir tomar decisiones de esa articulación que va a mencionar Melvin una articulación donde entonces la participación no es forzada sino necesaria antes de darle pase a Martín inclusive en la misma ley también se crea y estamos digamos en un proceso del observatorio de desarrollo regional que viene un poquito a dar esas digamos estadísticas esas mediciones en las regiones y que evidentemente va a construir algo interesante en las redes es que los presidentes no pueden ser los cargos de presidentes no pueden ser ocupados por personeros del poder ejecutivo o sea tienen que estar del presidente y vicepresidente tienen que ser o de la sociedad civil o de la sociedad académica o de la parte digamos privada pero no puede ser representante del poder ejecutivo darle voz a las regiones es un gran reto de eso vamos a hablar en el siguiente bloque vamos a una pausa quédese con una mirada que ya volvemos continúa usted con una mirada del programa de la universidad nacional y de SINAR-SA hoy con la importancia la urgencia del desarrollo de las regiones y los territorios en Costa Rica múltiples son los retos que se enfrentan lo más importante pues darle voz a la gente de las regiones pero sobre todo que todos estos esfuerzos nuevos que se están impulsando pues empiecen a dar resultados ojalá en el corto plazo sí uno de los retos que creo que hay que asumir con muchas responsabilidades de la institucionalidad pública y particularmente de las universidades públicas es lograr una integración en el que hacer en la atención de esas problematizaciones pero con un enfoque claro y un enfoque no tan disciplinar y me refiero a esto es que usted encuentra un problema de inseguridad como lo dijimos antes entonces usted dice ah los que me sirven son los abogados y los expertos en seguridad falso porque el problema de la inseguridad viene explicado por problemas psicosociales por problemas culturales por una rama de causas que el especialista Maribel no logra explicar no nos obliga a nosotros como profesionales de distintas disciplinas intentar integrar el conocimiento con sus métodos para tener una aproximación más interdisciplinaria multidisciplinaria pero usted repitió antes que hay que darle voces a la comunidad y eso implica reconocer en la comunidad su conocimiento su experiencia y entonces hay que sumar el enfoque más transdisciplinario y digo esto porque la universidad con los procesos de extensión investigación y docencia ha logrado integrar una propuesta que creamos en pandemia debo decirlo y reconocerle a la gestión actual de don Francisco González y Marianela Rojas el impulso a lo que hemos llamado modelos de desarrollo territorial que son soluciones concretas que parten de las necesidades y demandas sociales de las comunidades entonces tenemos en el Golfo de Nicoya una solución desde la pesca artesanal porque agotamos el recurso pesquero en la parte interna del Golfo entonces ¿cuál fue la solución de la universidad hoy y ahora de hace más de 15 años? bueno enseñar a los pescadores a cultivar ostras a cultivar pargo a cultivar camarón en el mar y entonces es todo un reto bueno la universidad lo asumió y ¿qué es lo que hace la universidad? la universidad tiene el know-how tiene sus biólogos entonces sabemos producir alivines sabemos producir los bichitos pequeñitos de las ostras y tenemos un laboratorio de alto nivel en Chómez en donde este laboratorio no está en el centro de heredia no está cerca de los problemas en este caso en Chómez en Punta Morales entonces eso es un ejemplo porque entonces la granja de maricultura los biólogos las pueden crear pero se ocupa gestión se ocupa articulación con la institucionalidad pública porque el INDER tiene ese problema entre las manos entonces nos apoya con recursos financieros para comprar los materiales pero INCOPESCA nos tiene que dar permiso para las tramitologías porque no es lo mismo hacer un plano en el agua que hacer un plano en la tierra y para cultivar en el mar se ocupa un plano y un permiso entonces el INCOPESCA ha ayudado CETENA ha viabilizado un D5 que no es un D1 ni un D2 pero entonces todo se articula y implica gestionar el desarrollo y estos modelos de desarrollo territorial impulsados por la Universidad Nacional nos ha permitido avanzar con apiarios para las comunidades con granjas de maricultura para la pesca artesanal nos ha permitido hacer viveros en bambú para producir plantas medicinales porque ahora la corriente es consumir plantas medicinales para distintas enfermedades que enfrentamos y hemos avanzado con escuelas de música en los territorios por cierto no copiando desarrollando el modelo de la escuela de música de Pérez Ceredón que la universidad inició hace 25 o 30 años y hoy tenemos una escuela de música en Sarapiquí pero hay una escuela de danza comunitaria en Sarapiquí y una escuela deportiva en Nicoya y por qué está en Nicoya bueno aprendimos ¿por qué? porque la universidad creó un modelo muy exitoso de escuela deportiva en Lagunilla en su escuela en la escuela de movimiento humano hoy está funcionando en Nicoya y así hemos creado Maribel 28 alternativas que hacen que la universidad se aproxime al desarrollo de las comunidades como base de funcionalidad y de escalamiento social de estas sí no inclusive entre estos grandes retos que tienen que ver con el desarrollo regional yo creo que el principal reto de las redes es en hacer trabajo que valga la pena porque no es tanto decir voy a coordinar o voy a articular sino es qué vamos a hacer y dentro de eso y hacerlo y dentro de eso lo primero que hemos hecho en ARES es decir no podemos dispararle a todos los pájaros tenemos que ver cuáles son los pájaros que están liderando cuáles son los para poder ir digamos a esas prioridades y hay un reto fundamental que tiene que ver con lo que se llama y la ley está en el artículo 26 con las mesas de acuerdo y esas mesas de acuerdo están compuestas con los representantes de ministros y viceministros de las instituciones con el interlocutor regional y expresamente dice los programas y proyectos derivados de los acuerdos serán de carácter obligatorio para las instituciones en tanto correspondan a sus competencias y funciones establecidas en el marco jurídico entonces ya tenemos una ley vinculante ahora sí ese reto de cómo llevarla a operativizarla y principalmente establecer digamos cuáles son esos proyectos macro porque somos una agencia regional de desarrollo y que eventualmente va a desarrollar algún proyecto que beneficie directamente un cantón pero los proyectos tienen que ser de carácter regional entonces la planta de asfaltado que está en el cantón de Buenos Aires que tuvo 10 años para pues debería producir todo el asfalto para toda la red de la región bronca ¿sí? el proyecto del aeropuerto internacional en Osa es un proyecto de impacto el proyecto cómo logramos porque nuestra región tiene algo que es particularmente interesante desde Dominical que entra ¿verdad? hasta allá Punta Urica tiene todo costa o sea nuestro territorio en la región bronca probablemente tiene más territorio marítimo que terrestre y que no lo hemos explotado salvo algunas digamos iniciativas de turismo entonces yo creo que estos retos de las aredes inclusive tenemos una muy buena participación de la sociedad civil y que nos llamó en su momento la atención porque estamos pensando en estos proyectos y ellos están y dicen bueno ¿y el agua? ¿dónde está el tema del agua? no vemos el tema del agua y hay un aspecto fundamental sin agua no hay desarrollo ¿verdad? sin agua no hay desarrollo ni industrial ni residencial ni productivo y entonces el tema del agua hoy es porque somos la región que más asadas tienen ¿verdad? y hoy es un tema prioritario dentro de esta visión de desarrollo regional a mí me parece que el reto más importante y voy a usar una palabra clave anclar tenemos que tener un anclaje ¿y eso qué significa? bueno que tenemos que afianzarnos institucionalmente dentro de nuestros planes de trabajo nuestros programas nuestros planes operativos ver conjuntamente donde hay situaciones iguales homogéneas donde podemos trabajar e iniciar con algunos elementos específicos las mesas de diálogo ya existían las mesas de diálogo fueron muy efectivas en la administración anterior nosotros en la zona norte-norte aplicamos 27 propuestas a la señora vicepresidenta en su momento de las cuales 13 fueron aplicadas es decir reunir a las personas reunir a las personas a las comunidades y a la institucionalidad para ver cómo solucionar aspectos de índole muy vulnerables son necesarias pero hay que hacerlas valer porque a veces todas estas propuestas se quedan en el papel se proponen muchas cosas pero no se realiza y a mí me parece interesante que la agencia podría ser el centro de información por excelencia para la ciudadanía costarricense para ponerte un caso el 50% de los encuestados en este país de los microempresarios no conocen la banca para el desarrollo imagínate no conocen la banca para el desarrollo tenemos una población que anda entre los 35 y 54 años que está sosteniendo la economía costarricense bueno que están pensando las nuevas generaciones y dónde van a estar las nuevas generaciones entonces el reto es que las universidades como las nuestras ¿verdad? puedan generar programas proyectos y actividades que estén anclados a esas acciones específicas y podamos ver resultados concretos que respondan directamente a esas necesidades sí y esto me lleva a un tema que no quería dejar pasar aprovechando que está aquí don Martín quien es vicerector de extensión en la UNA las universidades públicas tienen un papel fundamental en este sentido pues todas las instituciones tienen una responsabilidad en el desarrollo regional y territorial pero la universidad pública tiene un gran papel que jugar porque forma a los profesionales esos profesionales que no queremos que se vengan para el valle central sino que se queden a desarrollar sus comunidades que fortalezcan los sistemas educativos locales para que nuestras escuelas vuelvan a ser tan buenas como antes y no estén al borde del cierre o sea hay una gran tarea ahí para todo el sistema educativo y para la universidad pública en particular sí particularmente la universidad hay que ubicarla en una dimensión como un cuerpo académico que no sólo tiene la obligación de la formación de recurso humano especializado técnico incluso y académico para solventar las necesidades del mercado de trabajo Maribel como lo indica usted sino saber tejer y organizar soluciones relativas a los distintos problemas que tienen estas comunidades y en materia de formación hay que andar dos o tres pasos adelante ¿qué significa eso? que no es sólo atender las necesidades de las demandas del mercado vea por ejemplo ahora Melvin decía los temas de los polos de desarrollo pero vea toda la dinámica que se está desencadeando no en el Coyol no en la franja del Coyol que eran tierras hace 25 años llenas de piedras que eran cañales que no servían y estaban no utilizados hoy son grandes fábricas que contratan a costarricenses pero ¿qué es lo que pasa? que si no tenemos capacidad de hacer la lectura de las demandas de las habilidades y destrezas que este recurso humano ocupa entonces vea que fácil los estudiantes de Liberia los estudiantes de Nicoya los estudiantes de Sarapiquí ¿cuál es su gran anhelo? abandonar sus territorios para encontrar mejores y mejores remuneraciones salariales en el Valle Central entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de formar estudiantes egresados de nuestras carreras con carreras afines a los territorios para que entonces los muchachos y las muchachas tengan las capacidades de transformación social de sus mismos territorios y entonces no pase como lo que pasa en Puriscal miren Puriscal es un cantón yo crece en Atenas no soy de Puriscal pero ¿qué es lo que pasa ahí Maribel? Puriscal es una ciudad lo mismo puruscareño lo dicen es una ciudad dormitorio entonces transitan de Puriscal a San José de Puriscal a Heredia a La Juela a Cartago incluso ¿por qué? porque no se ha logrado proteger una capacidad de respuesta entonces las universidades públicas como tales en materia de formación y educación hay que avanzar ahora en un nivel que es muy complicado es decir hemos trazado una línea de desarrollo académico obviamente centrada en las ciencias sociales en las ciencias más humanistas lo cual a mí parece que lo estamos haciendo bien y lo hemos hecho bien pero Maribel señalaba que cuáles carreras entonces se están quedando atrás cuáles carreras no tienen matrícula entonces esas carreras hay que fortalecerlas con procesos diferenciadores que se puedan integrar a las carreras de punta a las carreras modernas y entonces sean un complemento importante y ahí nosotros podemos generar un valor agregado del informático del químico del economista de ese profesional que efectivamente ocupa otras habilidades y destrezas para poder quedarse en el territorio entonces evitamos la migración que Fernando Montero decía cómo hacemos para que la gente de Ciudad Neily no se venga y quiera quedarse estudiando en el Valle Central exactamente muchos son los retos espacios como este que esperemos se hagan más comunes en este trabajo que van a desarrollar las agencias regionales de desarrollo lleven precisamente a ese desarrollo territorial y regional que merecen todas las personas esos costarricenses que viven ahí les agradecemos mucho su participación y a ustedes por acompañarnos una vez más puede buscar más información sobre este y otros temas en www.unacomunica.una.ac.cr también nos puede ubicar en nuestros perfiles sociales bajo el nombre de Una Comunica le esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada muchas gracias por acompañarnos hasta pronto ¡Gracias!